Bienvenidos a Paso a Paso con la O. En esta ocasión vamos a hablar del SOAT digital. Desde el 5 de octubre empezó a funcionar el formato digital del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT. Ahora usted podrá tener este documento desde su teléfono celular sin necesidad de tener servicio de internet. En Paso a Paso con la O le explicamos lo fácil que es obtener el SOAT digital. Lo primero que debe hacer es acudir a su asesor o empresa de confianza para adquirirlo. Además hay algunos puntos autorizados como Valoto, Servibanca, Paga Todo, Gana Gana, Apuestas La Perla, Subchance, Apuestas Computa 75, Acertemos y 472. La entidad aseguradora deberá consultar en el Registro Único Nacional de Tránsito RUN los datos del vehículo a través de la placa o el número del chasis para expedir la póliza. También la aseguradora registrará en el RUN los datos propios de la póliza asociada al vehículo amparado por el SOAT. La aseguradora le enviará el SOAT a través del correo electrónico que usted disponga para que pueda guardarlo en dispositivos móviles como celulares, tabletas o computadores o imprimirlo en papel común a blanco y negro o a color. Además recibirá un mensaje de texto confirmando la expedición del seguro. En www.misoatvirtual.com.co podrá instruirse sobre cómo leer el código QR y comprobar que los datos encriptados sean los que corresponden a la póliza. Esperamos que esta información le sea de gran utilidad. Recuerde que este documento sigue siendo obligatorio. No portarlo conlleva a una multa de 30 salarios mínimos diarios y la inmovilización del vehículo. Los esperamos en otro paso a paso con la O.